Carmen Boquim es una de las presentadoras de radio y televisión más conocidas del país. Lo que no sabemos es cómo era ella cuando era una niña. Por eso se lo preguntamos en La Máquina del Tiempo. Fue una niña inquieta y participativa. Y hoy es una de las conductoras de radio y televisión más queridas del país. Hola, soy Nelson, estamos en La Máquina del Tiempo. Desde Chimilique con Carmen Boquim. Hola Carmen, ¿cómo estás? Pues Nelson, súper contenta, muy emocionada. Y te voy a decir algo, estoy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, estoy nerviosa, no sé por qué. Porque quizás desde hace mucho tiempo miraba el programa y por primera vez me invitan, así que estoy más que contenta. ¿Cómo te describirías de pequeña? ¿Cómo eras? Era una niña bien soñadora. Era una niña que creció muy rápido. A la vez siempre fui una niña muy decidida con lo que quería. Gracias a Dios mis padres también me dieron la libertad necesaria para poder cumplir mis caprichos. Cuenta mi mamá que yo desde que tenía tres años decidía qué ponerme. A veces aparecía vestida con una camisa de puntitos, un pantalón con rayas, calcetines rojos y colas moradas. Pero mi mamá me dejaba ser yo y gracias a Dios eso me formó el carácter para poder ser la mujer que soy hoy en día. Cuéntame una travesura que hayas hecho de pequeña, la más chistosa. Mi mamá cuenta, yo no recuerdo muy bien, que yo tenía como tres años y medio y me peleé con ella. Me peleé con ella, con la muchacha, con mi papá, con todo el mundo. Empecé a insultar, así que me voy de la casa, típico de película y de muñequitos. Y yo tenía afuera de la casa una casita que era hecha de plástico, que eran cuatro postes y vos solo le montabas el plástico y tenías tu casa. Aparte de eso tenía mi cocinita, mi refri, mi estufa, mi carrito. Yo tenía mi vida afuera. Entonces dice mi mamá que subí enojada, así como un niño encaprichado y empaqué mis maletas y me fui para mi casa del patio. Dice mi mamá que iba con un palo de escoba y que ella había guindado la ropa tipo los muñequitos. Y que al final el palo me golpeó y un solo relajo. La cosa es que yo me encapriché y estuve como tres horas en la casita. ¿Qué opinas sobre la situación actual de los niños y niñas de holduras? Fíjate que yo creo que en general, en el mundo entero, los niños han dejado de ser niños bien rápidamente. Estamos en una sociedad que nos bombardea de información. Vivimos con la tecnología a la par. Están creciendo muy rápido. Yo recuerdo que todavía tenía 12, 13 años y yo seguía jugando Barbies. Y yo seguía jugando a la casita y a mamá y papá. Y jugando Chiminique, Landa, Escondite. Todas estas cosas que hoy en día nadie juega. Ya los niños de 5 años los ves frente a un televisor jugando Playstation, jugando Xbox. O los ves en una computadora. Mi primito tiene ya 4 años y desde que tenía 2 años podía manejar la computadora mejor que mi abuelo, que tiene 77 años. Entonces vení y te decís, ¿qué está pasando? Entonces es un, es un, los pros y los cons, ¿me entiendes? Pero de igual forma ahora tenés niños súper inteligentes, súper capaces, que tienen unas habilidades impresionantes con las computadoras, que saben discernir entre el bien y el mar muy rápidamente porque están expuestos a todo esto. ¿Qué consejo le darías a los niños y niñas que te están viendo por la televisión, que les gusta la televisión y la radio y que quieren trabajar en ella como lo haces tú? Bueno, yo les diría mi consejo que siempre he usado y es una frase que me he encargado de regar por todos lados y es sueña y vivirás. Vos sabes que si uno no sueña, uno no vive. Uno tiene que soñar despierto, imaginarse que es lo máximo, que va a trabajar mucho, que va a sacrificar, que se va a esforzar, que va a aprender, que va a estudiar, que se va a preparar, que va a lograr estar listo para llegar a cumplir la meta que tienen. Yo desde chiquita miré por primera vez en un noticiero a Yadira Vendaña y descubrí que era mi tía y dije, ¡Wow! Yo quiero ser como ella. Tenía 7 años yo cuando mi mamá dice que yo dije eso. Y luché y luché y luché y me costó y sigue costándome y cada día es más difícil, pero ahí vamos. Tuve un sueño a los 7 años y no voy a descansar hasta cumplirlo. Ok, Carmen, muchas gracias. Mi nombre es Nelson. Esto fue La Máquina del Tiempo. Yo soy Carmen Boquín. Ustedes están disfrutando de TBC Infantil. Quédense con nosotros. No se vayan que esto sigue.